... Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Ponte Morado en este martes 20 de marzo. Vamos a repasar la actualidad deportiva del día y empezamos lógicamente por el Deportivo Guadalajara que sigue trabajando y sigue preparando el próximo compromiso ante el Sabadell. Hoy la novedad es que Jorge es entrenador, pero al margen del grupo ha hecho carrera continuar. El Deportivo Guadalajara completó este martes la segunda y tercera sesión de trabajo de cara al compromiso del próximo sábado ante el Sabadell en la nueva Cregua Alta. La plantilla se ha ejercitado sin mayor novedad a excepción de Jorge. El capitán sigue recuperándose de su esguince de tobillo y trabajó al margen. Carlos Terraza recupera para la cita del sábado al sancionado Javi Soria. Aunque pierde por acumulación de amarillas a Johnny y Antonio Moreno. En otro orden de cosas, la Liga de Fútbol Profesional ha dado a conocer este martes los horarios de las jornadas 32, 33 y 34 de la Liga Adelante. En el caso del Deportivo Guadalajara se mantiene el horario habitual de las 6 de la tarde. De esta forma, la 32ª jornada, los de Carlos Terraza recibirán al Alcorcón en el Pedro Escartín el sábado 31 de marzo a las 6 de la tarde. Siete días más tarde, el Depor visitará el nuevo colombino para medirse el Recreativo de Huelva. Por último, en la jornada 34, los salcarreños viajarán al Coy para medirse al Alcoyano. Precisamente el cuadro levantino ha sido noticia por la destitución de su técnico, David Porras, tras caer por 3-0 en Riazor ante el Deportivo de Alacoruña. Porras se convierte de esta forma en el noveno entrenador destituido en lo que va de temporada en la segunda división, tras las salidas de Paco López y Javi López en el Cartagena, Ángel Rollo en el Huesca, Juan Carlos Oliva en el Nástic de Tarragona, Juan Merino en el Jerez, Raúl Agné en el Girona, José Francisco Molina en el Villarreal y Álvaro Cervera en el Recreativo. Si bien, en estos dos últimos casos, ambos técnicos abandonaron sus banquillos para dar el salto a la primera división. Y hablamos ahora de balonmano, concretamente del Mundial de 2013, y es que hoy, este martes, ha constituido el Comité Organizador y Guadalajara ha estado representada en ese acto. Los organizadores del XXIII Campeonato del Mundo Absoluto Masculino que se organizará en España han formalizado este martes la constitución del Comité Organizador en el Consejo Superior de Deportes. Un acto en el que Guadalajara tendrá presencia al acoger la Copa Presidente, una competición en la que tomará en parte los ocho peores equipos de la primera fase. Todos ellos, ya eliminados de la segunda fase, jugarán este torneo en el Palacio Multiusos de Guadalajara. El acto ha estado presidido por el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, acompañado por el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Juan de Dios Román, y representantes de todas las ciudades y comunidades autónomas que serán sedes del Campeonato del Mundo, a quienes se les hará entrega de las credenciales acreditativas como miembros del Comité Organizador, junto a algún representante de la Federación Internacional. El sistema de competición del Mundial tendrá cuatro sedes para la fase inicial, Madrid, Sevilla, Zaragoza y Granollers-Barcelona, siendo las capitales aragonesa y catalana quienes acojan los octavos y cuartos de final, mientras que semifinales y final tendrán como escenario el Palau Sant Jordi de Barcelona. Durante la constitución del Comité Organizador, se expondrán los hilos argumentales de la cita, desde otros prismas paralelos al plano deportivo, la inversión social, la revitalización de la base y búsqueda de nuevos públicos, el retorno institucional y turístico para las sedes integrantes de la estructura, así como el diseño de un nuevo concepto para un evento de esta naturaleza. Este domingo los aficionados al atletismo tienen una cita en Sigüenza con motivo de la octava edición de la Carrera Popular y Carreras Infantiles Ciudad de Doncel, organizada por el Ayuntamiento Seguntino. La prueba forma parte del circuito provincial de carreras populares organizado por la Diputación de Guadalajara. La de 2012 es la primera edición en la que una de las carreras acontece en Sigüenza. La distancia a recorrer será de 10.000 metros para corredores senior. Con salida y llegada en el Parque de la Alameda, el recorrido de la carrera conducirá a los atletas por los lugares más emblemáticos de la ciudad. En la Carrera Popular habrá cuatro categorías, tanto para hombres como para mujeres. Senior, veterano A, veterano B y veterano C. La edad mínima para participar es de 18 años cumplidos. Las inscripciones de la Carrera Popular pueden realizarse a través del sitio web www.recorreguadalajara.es. El plazo para apuntarse finaliza el jueves día 22 de marzo. También habrá competición para las categorías inferiores. La jornada empezará con ellos a partir de las 10 y media con carreras de diferentes distancias según las categorías, que transcurrirán en su integridad por el Parque de la Alameda. Las inscripciones de las carreras infantiles se realizarán en el Polideportivo La Salceda, en horario de 5 a 9, de lunes a sábado. En este caso, el plazo finaliza el sábado día 24 de marzo. Apúntense a esa carrera de Sigüenza de este próximo domingo y nosotros mucho antes, mañana, volveremos para contarles todo lo que acontezca en la jornada de mañana en el mundo del deporte. Hasta entonces, como siempre, sean ustedes muy felices. ¡Gracias!